Es de mi agrado informarles que hoy, una vez más, ha ganado la industria. Tenemos premio doble, bueno, más bien es premio quíntuple. Es oficial, las quintillizas llegan a Crunchyroll con su doblaje latino para sus temporadas 1 y 2. Ahora, la primera temporada estrenará a partir del jueves 4 de agosto, y tan solo un par de semanas después, es decir el jueves 25 de agosto, comenzará la emisión de la temporada 2.